... ...esta famosa foto de Robert Capa se ha convertido en todo un filón turístico... ...para el pequeño municipio cordobés de Espejo... ...desde que se determinó que fue allí donde murió el mítico miliciano... ...y no en la localidad vecina de Cerro Muriano. "...ahora se nos ofrece una oportunidad única... ...esto va a sumar muy positivamente a lo que va a ser ese proyecto de promoción turística". "...que vienen, que vienen muchos a ponerse aquí, a hacer las fotos". El que habla es Rafael, vecino de la haza del reloj... ...el paraje donde se ha reubicado la foto y donde el ayuntamiento pretende... "...colocar en esta zona, en la zona que nos encontramos en este momento, en este olivar... ...es colocar una estatua, hacer una especie de mirador panorámico... ...de esta preciosa campiña, esta preciosa campiña cordobesa". Han sido muchos años de investigación, horas de trabajo y kilómetros recorridos... ...por estos arqueólogos y fotógrafos cordobeses... ...para localizar un lugar exacto donde el miliciano murió abatido por un tiro en la cabeza. "...por mis conocimientos de fotografía, vi unos puntos de referencia... ...en los que me podían llevar a ese sitio... ...pues empezamos a ir de un punto a otro hasta que llegamos más o menos al sitio exacto... ...donde podía estar hecha la foto". "...lo que fundamentalmente fotografiaron en un principio ellos fueron anarquistas... ...entonces eso fue lo que me llevó un poco... ...a la zona, a la cuna del anarquismo en el frente... ...en Córdoba, que era Castro del Río y Espejo... ...entonces esa fue quizás la clave de la investigación". Un lugar hasta ahora desconocido... ...que ya se está convirtiendo para los seguidores de capa... ...en todo un lugar de peregrinaje. "...vamos a sacar ya una guía turística de alguna manera... ...desfasada, desfasada, es que realmente ya sin esto no tendría sentido sacarla". "...no, totalmente". "...verdad, hacer una referencia...